¿Qué es el Festival Curuzu Guateño? Y bueno, justamente este año, el viernes 30, lo vamos a tener a los tres autores en el festival, que es Mateo Villalba, Roberto Romero y Antonio Tarrago Ross, van a estar juntos en el festival, así que bueno, la verdad que va a ser algo muy lindo, épico prácticamente, porque es la primera vez que van a tocar el tema juntos, y bueno, aparte de una grilla extensa que van a ser. Sí, una grilla interesante, además de día artista por noche, en los cuales cuidamos el detalle de que sean de diferentes, dentro del género, de diferentes estilos, digamos, para que no sea monótono el festival, entonces la gente pueda tener distintos tintes musicales en la noche, tanto en la primera noche como en la segunda. ¿Esto en qué lugar se hace? Y esto es el 30 comienza, y el 1, ¿no? Exactamente, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, esto se va a hacer en la cancha San Lorenzo, en Curuzu Guatea, nos pueden visitar a través de la página de Facebook, que es Festival Curuzu Guateño, y Instagram también nos pueden encontrar Festival Curuzu Guateño, cualquier interesado nos puede escribir a través de ahí, y bueno, se le puede reservar, digamos, la entrada, se le puede reservar remeras del festival, tenemos gorras, tenemos un montón de cosas como recuerdos, ¿no? ¡Gracias!